¿Nos comenzáis? Yo estoy muy bien. Así que chicos, tengo un reto para ustedes. Vamos a tratar de llegar a 100 suscriptores antes de Navidad. Tal vez podemos hacer eso. No olvidéis, suscríbanse si quieren cumplir el reto. Este es nuestro Instagram. Pero lo podéis hacer. Vamos a ver. No olvidéis que suscríbanse para cumplir el reto. Nosotros vamos a estar muy felices. Y si llegamos al reto, voy invitándole a una de esas canciones de Karina y María. Cuando lleguemos al reto, cuando cumplimos el reto, o si podemos cumplir el reto, tienes que elegir una de esas tres canciones. Bien, con los comentarios, mandame un DM a Instagram. Cuando lleguemos, voy a hacer un fue en Instagram. Bueno, por favor, por favor, chicos, suscríbanse para que lleguemos a 100 suscriptores antes de Navidad. ¡Hero! ¡Adiós!